3, 2, 1... Por control de Emsa, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Carol Juliet Trujillo. 3, 2, 1... La Lotería de Manizales la puede comprar en cualquier punto de su suerte para que sea uno de los felices ganadores. Recuerde que la Lotería de Manizales se sortea semanalmente. Muy bien, y antes de sortear los secos restantes, pues aprovechando que hoy 9 de febrero es el Día del Periodista, yo invito al gerente encargado de la Lotería de Manizales, al doctor Mauricio Cárdenas, y al periodista Juan Alberto Giraldo a que se acerquen a las pantallas. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches para todos los televidentes que nos siguen hoy en el sorteo de la Lotería de Manizales. El día de hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial a nuestro compañero periodista que nos ha acompañado durante 18 años, a Juan Alberto Giraldo. Queremos entregarle esta placa de parte de la Lotería. Agradecerle de todo corazón porque cada 8 días nos ha acompañado en este sorteo, haciendo muchos ganadores cada semana. Juan Alberto. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Muy amable. Para mí es un honor realmente poder recibir esta placa en nombre de todos los periodistas y quienes han pasado por la Lotería de Manizales. Son 18 años en los que he estado aquí al frente, compartiendo con todos ustedes, repartiendo suerte, como se dice, y pues espero que ahora Luisa, quien continuará acá, pues siga también repartiendo suerte. Así que muchísimas gracias y no olviden comprar su Lotería de Manizales. Gracias a todos y para ganarla hay que comprarla. Así es, gerente. Para ganar la Lotería de Manizales hay que comprarla. Y justo en este preciso momento procedemos a sortear los seis secos restantes. Sexto seco por 40 millones de pesos. Las boletas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 1, 2, 7, 5 de la serie 042. Sexto seco por 40 millones de pesos para el número 1, 2, 7, 5 de la serie 042. Quinto seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su referencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Quinto premio seco por 40 millones de pesos para el número 8, 07, 5 de la serie 008. Quinto premio seco por 40 millones de pesos para el número 8075 de la serie 008 Cuarto premio seco por 40 millones de pesos Recuerde que su lotería de Manizales paga 100 mil el billete por acierto de los secos en diferentes series Recuerde que su lotería de Manizales paga 100 mil el billete por acierto de los secos en diferentes series De la serie 093 Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 3701 de la serie 093 Tercer premio seco por 40 millones de pesos ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos Y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de Manizales cada semana Abónice ya Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número 3701 de la serie 023 Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número 1614 de la serie 023 Segundo premio seco por 40 millones de pesos perra Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número 1615 de la serie 023 er premio seco por 40 millones de pesos para el número 5802 de la serie 0232月 Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales Que igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 2, 7, 2, 4 de la serie 190, segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 27, 24 de la serie 190, primer premio seco por 50 millones de pesos, Manizales más grande, lotería más grande, son más de 6.400 millones de pesos en premios, 1.500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando por más por las aproximaciones. Primer premio seco por 50 millones de pesos para el número 3, 3, 6, 8 de la serie 183. Primer premio seco por 50 millones de pesos para el número 3, 3, 6, 8 de la serie 183. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los televidentes, a ver quién es el ganador del premio mayor por 1.500 millones de pesos. Abónese a la lotería de Manizales, ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio. Comuníquese al 884-1927, extensión 106. premio mayor por 1.500 millones de pesos para el número 8, 4, 1, 2, de la serie 198. Premio mayor por 1.500 millones de pesos para el número 84, 12, de la serie 198.